En un día más de confrontaciones por el tema de la contaminación en el área metropolitana de Monterrey, el gobernador Samuel García refutó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que la refinería de Pemex en Cadereyta sí es la que más contamina. Además exigió que ya dejen de usar combustóleo y no esperar hasta mayo, como lo propuso la federación. Este miércoles el presidente y la subsecretaria de producción de petrolíferos de Pemex, Elizabeth Andrade, hablaron del tema en la mañanera, culpando a los opositores de los señalamientos contra la refinería. En su propia conferencia, García Sepúlveda dijo que ya hubo una confesión expresa por parte de los funcionarios federales al señalar que sí queman combustóleo. Que nos permita entrar a la refinería. No hay mejor transparencia que la autoridad estatal y la sociedad civil entrando a revisar que efectivamente se esté invirtiendo en los filtros. Y segundo, segundo y más importante, pedimos, exhortamos a Pemex dejar de quemar combustóleo. Pero es obvio que lo están haciendo. Yo vengo de Texas. Ahí en Austin y Houston tienen 17 refinerías y ni una avienta este humo. Ni una. Porque ya está prohibido el combustóleo. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, dijo que la federación realiza análisis de equivocados. Obviamente los quemadores de la refinería están en la parte alta. Si ellos hacen las mediciones en la periferia de la refinería, pues no van a encontrar nada o muy poco. La pluma de contaminación normalmente, cuando no hay inversión térmica, pues llega Juárez, llega Podaca, en ocasiones a Cadereyta. Entonces, si pusieran las mediciones donde está afectando la pluma, pues ahí sí hubiese mucho impacto, como lo hemos demostrado. Entonces, no son ninguna de las tres son mentiras. Sí es, de manera individual, la empresa que más contamina. Por otro lado, están haciendo las mediciones en sitios que no son correctos para medir el impacto de la refinería. Y los datos no son correctos los que están presentando. García Sepúlveda afirmó que aún existe buena relación con el presidente, pero en este tema no han podido intercambiar puntos de vista, lo que atribuyó a las campañas electorales donde la refinería fue tomada como piñata. La relación sigue siendo muy buena. Todo lo que hemos solicitado en materia de seguridad nos están apoyando. Hablamos con la secretaria Rosa Isela, nos mandan militares, han estado llegando militares, el regimiento, nos han mejorado el calibre de fuerza civil, nos han apoyado con los estímulos fiscales que, por cierto, ayer presumimos en Austin, todos los estímulos, los pueblos de desarrollo, la aduana Colombia, las carreteras, el agua, en todo muy bien. Desgraciadamente el tema de la refinería es en el único que no hemos podido encontrar una solución. Yo sí creo que al presidente le dan información a medias porque la refinería está completamente cerrada. El gobernador exhibió a las autoridades de Pemex que han puesto a los militares al frente cuando los funcionarios estatales acuden con alguna orden judicial.